Aquí es donde se puede fumar, ya recorrí yo parte de la ciudad, mamá y Lourdes no quisieron ir y voy llegando al hotel, bueno ya estoy dentro del hotel, ya voy hacia la recámara, es la 49, mañana salimos de aquí, nos dirigimos a León, Guanajuato, yo creo que por ómnimos de México está mejor que chihuahuenses. ¡Gracias! El cielo de la bruja Aquí es la avenida Juárez Y este es el hotel en el que estamos hospedados Y nos vemos es